¡Alexiño! A esta hora de la mañana me encuentro súper feliz porque estoy en mi lugar especial. Estoy desde la cocina, pero no sola. Muy bien, acompañada por la familia de pupusas Mamá Toña. ¡Un aplauso! ¡Bienvenida, bienvenida, bienvenida! Mira, yo estoy emocionadísima porque no sé quién les contó que yo andaba antojadísima de unas deliciosas pupusas. Y es por ello que quiero presentarles a Sandra Vásquez y Juan Carlos Ramos, quienes son propietarios de este bonito lugar, que aparte de ser bonito, una tradición familiar también. Ellos elaboran las pupusas salvadoreñas más deliciosas que usted puede encontrar en la capital. ¡Bienvenido! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! ¡Aquí está su casa! ¡Bienvenida, buena! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Igual, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí y dirigirnos a toda la teleaudiencia, que es bastante, muy amplia a nivel nacional y pues aquí dispuestos a mostrarles el proceso de negocio. Ya se me habían perdido ustedes, pero yo cuando los vi me emocioné. Y cuando yo escucho la palabra pupusas Mamá Toña, muchos se preguntan quién es Mamá Toña. A ver, cuéntenos sobre la historia de este emprendimiento. Sé que es una tradición familiar. Sí, en realidad este negocio aquí en Nicaragua tiene aproximadamente nueve años de existir. Nosotros somos migrantes, somos salvadoreños de nacimiento, pero nicaragüenses ya, ¿verdad? Y nosotros iniciamos el emprendimiento como una manera de subsistencia familiar, ¿verdad? Aprovechando las condiciones del país, que es muy estable, es muy tranquilo, dan las condiciones propicias para poder desarrollarse. Y nosotros fuimos probando, probando, fuimos haciendo aceptados y entonces ahí fuimos creciendo, ¿verdad? ¿Y a quién no le encantan estas deliciosas pupusas? Yo les quiero preguntar si cómo está Mamá Toña. A ver, envíenmele un saludo muy especial porque sé que no está presente por acá, pero está viendo que ustedes están continuando con esta bonita tradición y hoy alimentando a todo el equipo de Viva la Vida. ¿Cómo está Mamá Toña? Gracias a Dios, bien ya. Una señora de avanzada edad, quien nos dio esta receta que la heredó de su abuela. Este ha sido un trabajo de generación en generación que ha ido. Nosotros hemos ido ampliando, como por ejemplo, ahora tenemos pupusas de peperoni, de salami. De chorizo argentino, de chorizo criollo. Son como pupusas gourmet por ahí. Así. Y me encanta que esta mañana ustedes nos han traído de todo un poco para que la familia logre ver a través de sus hogares. Y no solo eso, también nosotros podamos degustar de este delicioso alimento. A ver, cuénteme, ¿qué ingredientes me trajo para preparar estas pupusas? Ahora le trajimos queso, frijol, chicharrón, pollo, chorizo criollo, chorizo argentino, peperoni, chipotle. De todas estas pupusas nosotros podemos... Y ahí podemos hacer mezclas, como la revuelta que lleva frijol, queso y chicharrón. Esa es mi favorita, le cuento. Pero mire, yo le voy a comentar también de que nuestro estimado Alexiño es muy exigente por ahí con el paladar. Mi estimado, ¿qué pupusas me le va a recomendar a Alexiño? Por favor, ahí aceptamos las recomendaciones, vamos. Bueno, dependerá de qué tipo de carnes le gusta, qué tipo de vegetales. Nosotros tenemos variedad de ingredientes, hay vegetarianas, hay... bueno, de carnes, por ejemplo. Pero una con la que él quede contento y feliz. Una de chicharrón con pollo. Chicharrón con pollo. Ay, 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 me encanta, me encanta. La va a probar en breve. A propósito, coméntenme dónde están ustedes ubicados, porque yo la verdad que estoy cautivada con este olor y estoy segura que también las familias nicaragüenses quieren probar estas delices de pupusas mamatoña. ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en el barrio Sanjuda. La dirección es del Seibo, una cuadra al sur, una y media abajo, justo frente a la Iglesia Católica Sanjuda Estadero. Ahí está la dirección exacta. Mira, a propósito que ya estamos viendo parte del proceso, yo quiero aprender, Alexiño. Me gustaría que mi estimada me comente un poquito sobre el procedimiento. Mire, yo no sé cocinar, en lo personal yo no sé cocinar, a mí se me quema hasta el agua. Pero por ahí me contaron que usted me va a explicar de manera sencilla cómo podemos elaborar este delicioso alimento así, de manera fácil. Bueno, ya teniendo los ingredientes preparados, el secreto de la pupusa es la palmeada. Ok. Si sabemos palmear tortillas, ¿podemos hacer eso? Sí. O es un poquito diferente el proceso. Es un poquito diferente porque nosotros en El Salvador... A ver, cuénteme, aquí tiene como una especie de un hoyita, diría yo. En El Salvador nosotros echamos las pupusas en la mano, no en la mesa. Ah, ok. Entonces lo que tiene que hacer es así como un, nosotros decimos guacalito. Un guacalito. Ahí tenemos el guacalito, vamos a pedir el cámara que nos enfoque el guacalito. Ahí está, ahí está el ejemplo. Cuando usted hace ese como panita, la va rellenando, digamos, vamos a hacer una revuelta. Ok. Tenemos frijolito. Doctora, una consulta, vamos a hacer una pregunta a nuestros invitados hoy. Nuestro productor, Don Pablo, dice que es admirador, cliente fiel. Es cliente número uno. Dice Don Pablo, ¿cuál es la pupusa favorita de él? De Don Pablo. A ver, a ver, ustedes que saben que Don Pablo es cliente fiel, yo sé que tienen muchos clientes, pero Don Pablo es alguien especial. Vamos, es un reto para ustedes. ¿Cuál es la pupusa, el sabor de la pupusa favorita de Don Pablo? La revuelta. La revuelta. Bárbaro, cliente fiel y por supuesto también la mía. Ok, entonces, continuando con el proceso de elaboración ya de nuestro guacalito. Este es la de Don Pablito. Ah, ok, va a ser para Don Pablito. Generosa, por favor, porque Don Pablito es exigente. Sin duda alguna, eso no tengo duda, mentirá a la doctora en el procedimiento. Entonces, que va empujando así el ingrediente y le saque el exceso de masa para que no venda una pupusa que sea más masa que relleno. Que lleve más relleno que masa. Así es. Para que la persona que la compre se chupe los dedos, como decimos por ahí. Y este es que no se tiene que palmear ni fuera y que tiene que ser en la mano. Ok, hacemos la tortillita, como decimos por ahí. Sí. Y lista para el sartén, bárbaro. Ahí. Ok, ahí estamos elaborando la pupusa revuelta, una de las más pedidas. Y a propósito, también ustedes me mencionaban que tienen habilitadas ciertas promociones. Mire, por ejemplo, yo, a mí me parece que la pupusa es un alimento delicioso. Por ejemplo, a veces no sé qué almorzar y de repente se me antoja y es completo también. Y ustedes tienen una promoción con los almuerzos. Así es, tenemos el combo ejecutivo que lleva tres pupusas y una gaseosa. Tres pupusas y una gaseosa. De cualquier especialidad. De cualquier especialidad, o sea, si queremos revuelta, si queremos de chorizo criollo. Correcto. Dependiendo de como el cliente la pida. Es correcto. Y también hay personas como yo que a veces no encuentro que cenar y opto por pedir un delibre. ¿También hacen envío ustedes a domicilio? Sí. Los hacemos nosotros directos y también nos pueden encontrar en pedido ya. Ok, directamente y también a través de pedido ya por si usted está buscando como opción ya sea desayunar, cenar o almorzar. Porque en los tres tiempos es buena una pupusa, es deliciosa. Sí, así es. ¿Qué te parece, Alexiño? ¿Se te antoja almorzarte una pupusa? Por supuesto que sí. Hoy lo vamos a disfrutar. Es que hoy lo vamos a disfrutar. Vamos a... Y nosotros estamos siendo testigos del procedimiento. Muy bonito. La realidad es que hay que tener esa destreza, ese talento en la cocina. Porque a nosotros nos cuesta un poquito. Pero vamos a aprender. Y estamos aprendiendo con los especialistas en esta bonita materia. Ahí está desde la simetría, desde a cómo agrega cada uno de los ingredientes, hasta el caballero que tenemos aquí. La realidad que es... Expertos en la materia. Son expertos. Y si usted quiere emprender, vamos. Usted puede, amigo televidente. Aquí tenemos un vivo ejemplo del que querer es poder. Vamos, vamos, vamos. Aquí, viva la vida. La casa de los emprendedores. Siempre un placer que ustedes nos visiten. Y algo que quería destacar, que aparte de que son deliciosas y espectaculares y el proceso es bastante rápido, ustedes lo elaboran con mucho amor. Una traición familiar. Yo sé que mamá Toña que nos está viendo ahorita está emocionada. ¿Este es para mí? Bueno, doctora, vamos a echarle la ensaladita. Si gusta con chile. Ok, vamos a servirla por acá. La ponemos en las pilas. La vamos a servir por acá. Le vamos a poner un poquito de ensaladita. Miren qué delicia, Dios mío. Y el olor, el aroma es increíble. Ok, tenemos este chilito casero también preparado por ustedes. Sí, también es secreto de mamá Toña. También es secreto de mamá Toña. Ok, tenemos por aquí el chilito. Siempre innovando, siempre con excelentes propuestas. Ahí tiene de todo, amigo televidente. Ya saben, respetamos la dirección, mi estimado, la dirección exacta. Bueno, del barrio San Judas, del Seibo, una cuadra al sur, una y media abajo. Correcto, ahí está. Usted se va con la familia, se va a disfrutar desde más pequeño hasta más grande. Y ahí tenemos, va a ser la prueba hoy, mi estimada doctora. Mira, la tarea más difícil esta mañana me la llevé yo. Y está calientita. Miren qué espectacular, una explosión de sabores. En nombre de ustedes. Ahí está, tafe y legalidad de lo sabroso que está. Aquí le tenemos las mejores opciones, amigos televidentes. En Viva la Vida. Arrancando la semana con todas las de la ley. Super lunes. ¡Eso! Buenísima. Me gustaría que nos hagan esa bonita invitación para las familias para que aprovechen esta oportunidad y hoy prueben estas deliciosas pupusas de mamatoña. Claro, estamos dispuestos para atenderles como se merecen, con calidad, con una atención, un servicio de calidad. Nosotros estamos, además de vendiendo pupusas, atendiendo la necesidad de pasar un tiempo en familia. Es decir, nuestro negocio está orientado a la experiencia familiar, a que todos se sientan cómodos. A fomentar esos valores de comer en familia también. Correcto. Bueno. Y estamos en una ubicación muy estratégica, ¿verdad? Muy accesible. Hay todo. A propósito, me quedan cerca, así que por ahí les voy a visitar. Gracias. En la segunda parte vamos a realizar un bonito reto, así que usted no se despegue de su televisor. Y quiero que nos despidamos con un fuerte aplauso para nuestra queridísima mamatoña. ¡Bienso! Y les esperamos aquí siempre. Saludos, mamatoña. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.